vamos a hablar sobre los aspectos sociales del islam y he empezado diciendo que toda religión tiene dos aspectos fundamentales una es las responsabilidades que tiene cada persona hacia hacia dios y la otra es las responsabilidades que tiene cada persona hacia la creación de dios vale donde entrarían las relaciones entre las personas entre bueno pues todo lo que es nuestro y en este segundo aspecto también trata los temas del bienestar social como lograr la justicia la paz entre las personas etcétera de acuerdo y este es en el punto que vamos a hablar hoy entonces desde el punto de vista social el islam en concreto contiene las reglas de conducta que permiten a las personas digamos vivir juntos en armonía y ayudar sobre todo al progreso de la sociedad de acuerdo esos serían un poco los objetivos que el islam tiene en cuanto a los aspectos sociales y finalmente en cuanto a esta introducción lo que quiero explicar es por qué considero que el islam es un buen modelo a seguir bueno pues como con cualquier modelo es necesario tener un aspecto teórico y un aspecto práctico en cuanto al aspecto teórico el islam tiene como bien conocéis el corán de acuerdo y el corán a diferencia de otras religiones es un libro que por un lado pertenece a una religión que es bastante reciente con lo cual el texto está está completo está preservado íntegramente y además no ha sufrido alteraciones a lo largo de la historia y al ser al ser así la información que contiene es más precisa entonces digamos que el aspecto teórico está cubierto de esa manera en cuanto al aspecto práctico tenemos en el islam el ejemplo de la vida del fundador del profeta mohammad la para dios sea con él que además de estar muy bien documentada fue una persona que a diferencia de otras religiones anteriores ha tenido muchos roles diferentes a lo largo de su vida y estos roles cubren una gran cantidad de aspectos sociales y nos sirven de ejemplo a nosotros para saber cómo él aplicó las enseñanzas del islam él fue hijo fue padre fue esposo fue ciudadano fue un líder religioso pero también fue un líder político fue un líder militar fue parte de una minoría perseguida y también llegó a ser un poderoso líder toda esta variedad de roles sociales son los que nos permiten con detalle como digo conocer cómo practicar el islam bien entonces entrando ya en materia lo primero sobre lo que voy a hablar es relaciones familiares de acuerdo según el islam la familia es la unidad básica para mantener el bienestar de una sociedad esto se diferencia a como en sociedades como la nuestra aquí en españa sobre todo se alienta a conseguir el placer individual no a satisfacer nuestros deseos y conseguir nuestra comodidad a nivel de individuo pero el islam lo que propone es que cada individuo sea cada individuo consiga desarrollarse de manera que pueda colaborar al desarrollo de su nación y de la humanidad en general de la mejor forma posible de acuerdo y para ello la familia es necesaria según el islam ya que establece y fortalece los hábitos positivos obviamente esto sólo se consigue si la familia se estable si hay armonía dentro del hogar de acuerdo de lo cual también hablaremos pero esto es lo que la familia digamos proporciona y a la vez otro aspecto importante que la familia tienes que permite cerrar la brecha intergeneracional con esto me refiero a que las relaciones entre padres e hijos o abuelos e hijos es más unida las personas son más unidas a través de alguna una serie de enseñanzas que ahora veremos y no sólo eso sino que uno de los propósitos principales de la familia es conseguir que nuestros hijos acaben siendo mejores personas que nosotros de acuerdo entonces hablando sobre el tema de los padres el corán dice lo siguiente mostrad bondad a vuestros padres vale dirigiéndose a todos los creyentes musulmanes en este caso el corán dice mostrad bondad a vuestros padres si uno o los dos alcanzan la ancianidad contigo no les digas nunca una palabra que exprese disgusto ni les reproches más bien dirígete a ellos con palabras amables dice ya descender sobre ellos el ala de la humildad y de la ternura y diseñor mío te misericordia de ellos al igual que ellos me criaron en mi niñez de estos versículos y de otros que contiene el corán lo que entendemos lo que se explica básicamente es que debemos dar prioridad sobre cualquier otra cosa a nuestros padres de acuerdo y debemos siempre tratarles con amor afecto y amabilidad incluso llega a decir que si nuestros padres dicen algo que nos disgusta algo que no algo que nos moleste no debemos expresar ninguna palabra de disgusto ni enfadarles ni mostrar nuestro enfado a pesar de ello y como he hablado anteriormente la insistencia en conseguir esta mejor relación entre una generación y otra generación es porque precisamente cuando existe una brecha intergeneracional los valores morales la transmisión de estos valores morales que según el islam son tan importantes se interrumpe de acuerdo tener en cuenta que una persona a medida que se va haciendo más mayor cada vez va cambiando su perspectiva sobre la vida y va dando valor a aquellas cosas que a lo mejor cuando eran más jóvenes no le daba la suficiente importancia y más adelante veremos por otro lado cuáles son las responsabilidades también o los derechos digamos de los hijos vale como practicaba el ejemplo del cuál era el ejemplo del profeta en relación a esto en relación al valor que le daba la madre hay una un pequeño relato que dice que alguien le preguntó al profeta del islam quién de entre toda la gente merece más mi mejor cuidado y compañía y el profeta dijo tu madre la persona le volvió a preguntar y después de ella quién y el profeta le dijo después tu madre el hombre volvió a preguntarle por tercera vez después quién y el profeta dijo después tu madre y cuando le preguntó por cuarta vez le dijo que entonces era tu padre de acuerdo resaltando la importancia que tiene la madre en la sociedad islámica en relación a esto un dicho muy conocido del islam del profeta del islam es que el paraíso está bajo los pies de la madre hasta ese punto tenemos que respetar a la figura de la madre hasta el punto que para un creyente si quiere alcanzar el paraíso pues tiene que mostrar ese nivel de respeto y de bondad y hacia el padre también hay un pequeño relato que dice que había una persona que se quejó al profeta del islam diciéndole que su padre le estaba cogiendo sus pertenencias cuando quería y el profeta llamó entonces al padre que era una persona anciana y le preguntó que qué estaba pasando el anciano le dijo o profeta de dios hubo un tiempo en el cual mi hijo era débil y desvalido y no tenía nada mientras que yo tenía fuerza y riqueza nunca dudé en darle mis pertenencias cuando las necesitaba pero ahora que soy débil y no tengo recursos mientras que él es en rico él ahora me oculta sus pertenencias dice que el profeta del islam a escuchar esto brotaron ojo lágrimas de sus ojos y le dijo al hijo que tú y tus pertenencias pertenecen a tu padre también la relación de pareja también es un tema del cual se habla en el islam y en este versículo en concreto dice que dios ha creado esposas para vosotros de entre vosotros mismos para que encontréis la paz del espíritu en ellas y ha puesto amor y ternura entre vosotros en eso hay ciertamente signos para los hombres que reflexionan hemos hablado de la importancia de la familia dentro de la familia la armonía o la paz entre entre la pareja en los dos miembros del matrimonio es realmente lo que sostiene la familia si un matrimonio es feliz en la familia será una bendición y será capaz de aportar beneficio ser beneficiosa para la sociedad si un matrimonio no es feliz entonces se convierte en una fuente de sufrimiento no sólo para la pareja sino también para padres e hijos por eso es fundamental que se consiga esa felicidad en el matrimonio y para ello el islam hace mucho hincapié en que cada persona debe desarrollar sus cualidades morales si tenemos en cuenta que vamos a estar conviviendo con nuestra pareja entonces la mayor parte del tiempo nos veremos afectados positiva o negativamente por nuestros propios valores morales y también por la conducta el comportamiento de la otra persona con lo cual si nosotros estamos dando prioridad a desarrollarnos en este aspecto entonces va a ser más fácil lograr esta convivencia y de igual manera si lo si ambas personas tienen como objetivo desarrollar los valores morales aquellas aquellos defectos que tengamos van a ser más fáciles de corregir porque tendremos un ejemplo en nuestra pareja para seguir y por ello el islam hace mucho énfasis también en el trato hacia la persona con la que con la que nos hemos casado el corán por ejemplo dice en dirigiéndose a los hombres convivid con ellas es decir con las mujeres con vuestras mujeres con benevolencia pues si no os gustan es posible que no os guste algo en lo que dios ha puesto un gran bien es decir el islam nos enseña continuamente a que no debemos centrarnos en aquellos aspectos que a lo mejor no nos gusten tanto en una persona sino que nos centremos en los aspectos positivos de acuerdo muchas veces las fuentes de las peleas es precisamente eso el centrarnos muchas veces en los aspectos negativos el islam siempre lo que dice es deja eso a un lado céntrate en la parte positiva que siempre vas a encontrar algo y en cuanto a las responsabilidades de marido y mujer el islam lo que dice es que tanto el marido como la mujer ambos tienen derecho al trabajo y ambos deben compartir las tareas domésticas ahora bien se le asigna una prioridad al marido en este caso de que del dinero que él gane debe utilizar ese dinero para mantener a su hogar y para mantener su familia mientras que a la mujer no es decir todo el dinero que gana una mujer es de ella no es responsabilidad suya el mantener a su familia sino que el dinero se lo queda ella y el marido no puede exigirle ese dinero vale ya se lo gasta en lo que ella quiera pero como digo la prioridad la prioridad para un creyente es siempre el no es digamos el enriquecerse sin más sino el tratar de fomentar los valores morales especialmente en las generaciones futuras por eso a la mujer se le ha dado la prioridad de encargarse de la educación y sobre todo la educación moral de los niños sobre todo en la época en la que son más pequeños debido a ese vínculo afectuoso que existe entre la madre y el hijo pero fuera de eso como digo la mujer y el hombre ambos pueden trabajar y ambos deben compartir también las tareas de educación de los niños y de la del hogar bien que hacía el profeta en su casa entonces alguien le preguntó ups perdón alguien le preguntó a su mujer haz de taisha que solía hacer el profeta en casa ella decía que él se mantenía siempre ocupado ayudando a su familia y cuando llegaba la hora de la oración entonces se iba a la mezquita es decir a pesar de que el profeta tenía una gran responsabilidad como líder religioso y también líder político y otros roles que tenía en la sociedad su misma esposa dice que él pasaba tiempo el tiempo en casa ayudando con todas las tareas del hogar se interesaba por los asuntos domésticos etcétera y el profeta mismo solía decir que el mejor de vosotros es el que mejor trata a su familia vale dirigiéndose a sus compañeros ¿cómo se portaba con su esposa? de nuevo su mujer haz de taisha relata que el profeta era muy afectuoso solía vivir en casa como una persona sencilla nunca fruncía el ceño y siempre estaba sonriendo haz de taisha también cuenta que el profeta del islam nunca levantó la mano a su esposa y de nuevo como he comentado antes el mismo profeta aconsejaba a los maridos y a las esposas que encontraran lo bueno en el uno y en el otro dijo que si encontráis defectos en otra persona o no os gusta alguno de sus hábitos puede que os gusten otros de sus hábitos que admiraréis y esta es precisamente la clave para mantener un ambiente amistoso y conciliador en el hogar en cuanto a los hijos hay una oración en el Corán que es la que os pongo aquí en la presentación que dice señor nuestro concédenos de nuestras esposas y hijos el consuelo de nuestros ojos y haz de cada uno de ellos un líder para los justos ahora esto es como digo es una oración que aparece en el Corán y es una declaración de intenciones que esto es a lo que queremos aspirar como musulmanes y no solo eso sino que el Corán dice que los padres son los responsables de la educación moral de los hijos hasta el punto de que si fracasan en esta responsabilidad y dejan después o sea dejan tras de sí una generación que sea censurable por su conducta entonces los padres son los que tendrán que responder ante Dios por ello otro aspecto importante es que la educación de los hijos se consigue predicando con el ejemplo no sirve de nada intentar educar a un niño para que deje ciertos hábitos como la mentira o lo que sea si luego los padres están haciendo lo mismo ¿de acuerdo? entonces el ejemplo es fundamental y esto es lo que el Islam siempre pone en lo que siempre pone énfasis y otro aspecto infundamental del Islam es que si tú quieres tener una buena relación con tus hijos debes siempre tener una buena relación con tu pareja es decir, los niños son grandes imitadores, van a copiarse de todo lo que vean si ellos ven que un marido no está tratando bien a su mujer o que una mujer no está tratando bien a su marido por mucho que les intentes explicar cómo deben portarse ellos van a aprender de lo que están viendo el profeta del Islam solía decir que el más perfecto de los creyentes en materia de fe es aquel cuyo comportamiento es el mejor posible y los mejores de entre vosotros son aquellos que se comportan de la mejor forma con sus esposas también decía que el mejor regalo que un padre puede dar a su hijo o a su hija es una buena educación y además en relación en concreto a las hijas decía que no debéis expresar vuestro desagrado a vuestras hijas ya que el amor que ellas muestran es de proporciones inimaginables también decía que quien tenga dos hijas a las que cuida, les provee lo necesario y con las que tiene misericordia, Dios le hará entrar en el paraíso sin lugar a dudas el Islam contiene una gran cantidad de instrucciones dirigidas a los musulmanes donde se pone mucho énfasis a todo lo que tienen que hacer en relación a otros miembros de la sociedad este versículo lo resume muy bien y dice lo siguiente dice demostrad bondad a los padres, a los parientes, a los huérfanos y necesitados al vecino afínanos a vosotros y al extraño al compañero que está a vuestro lado, al viajero y a los que poseen vuestras diestras de acuerdo, como veis hay una gran cantidad de miembros de la sociedad aquí y otros que no se mencionan pero que también estarían incluidos y hacia todos ellos los musulmanes tienen una gran serie de responsabilidades y que el profeta también cumplía en relación a los padres hemos hablado ya antes que tenemos como hijos una gran responsabilidad hacia ellos y también hacia los grupos más vulnerables de acuerdo, los huérfanos, los que sufren algún tipo de privación los pobres, hacia todos ellos un musulmán tiene una serie de responsabilidades que debe cumplir también el Islam menciona que es nuestra responsabilidad proteger y ayudar a nuestros vecinos cuando lo necesiten y aquí el término vecino en el Islam tiene una connotación muy amplia no se refiere solamente a la gente que vive al lado de tu casa sino que el Corán de hecho dice que un vecino puede ser un compañero de viaje un compañero de trabajo, cualquier persona sobre la cual tú seas jefe incluso llega a decir que todas aquellas personas que viven en tu misma ciudad son vecinos tuyos en cuanto a los derechos que tienen sobre ti hay una gran cantidad de ejemplos sobre los derechos de los pobres y como el profeta los trataba podría estar hablando horas sobre este tema pero voy a ilustraros cómo se comportaba con la gente más privada con un pequeño ejemplo el profeta llegó incluso a establecer que no se diera por caridad nada a sus propios descendientes los compañeros a veces ofrecían comida, ofrecían algo en caridad y el profeta dijo que no se le ofreciera nada a sus descendientes porque él temía que por devoción hacia él los musulmanes empezaran a darle caridad a sus descendientes y dejaran de lado, digamos, dar caridad hacia los otros pobres y por lo tanto se vieran privados de ello dice que en una ocasión alguien le presentó al profeta del islam con una cierta cantidad de dátiles que eran muy comunes en Arabia y en ese momento el profeta estaba con su nieto y su nieto tenía como dos años y medio, una cosa así entonces el nieto cogió uno de los dátiles y se lo metió en la boca dice que el profeta del islam enseguida puso su dedo en la boca del niño y retiró el dátil diciendo no tenemos derecho, esto pertenece a los pobres de entre las criaturas de Dios también solía decirle a la gente que me encontraréis entre los débiles porque la ayuda a los débiles y pobres es un medio de alcanzar a Dios en cuanto al cuidado de los vecinos el profeta del islam decía que Dios le había enfatizado tanto en la importancia de cumplir con los derechos de los vecinos que incluso pensaba que llegaría Dios a incluirles como los herederos legítimos de una persona al final no fue así pero es digamos la manera en la cual él puso la importancia en cumplir con los derechos de esta gente y también le decía a la gente que cuando preparara algo para comer en casa que lo debían compartir con sus vecinos también que prepararan un poco más y lo compartieran con sus vecinos fijaros hasta qué punto llegó a ser considerado hacia las demás personas que incluso le dijo a un compañero suyo que la mejor acción que él podía hacer era ser cortés con los amigos de su padre después de que su padre hubiese fallecido ¿de acuerdo? y también enseguió toda una serie de consejos para cómo portarse con ellos sobre el tema de la mujer y la igualdad de nuevo el Corán habla bastante sobre este tema pero este versículo que es un poco largo dice lo siguiente dice los hombres que se someten a Dios y las mujeres que se someten a Dios también los hombres y mujeres que creen los hombres y mujeres obedientes hombres y mujeres veraces perseverantes en su fe humildes hombres y mujeres que dan limosna que ayunan guardan su castidad los hombres que recuerdan mucho a Dios y las mujeres que lo recuerdan mucho para todos ellos Alá ha preparado su perdón y una magnífica recompensa lo que quiero ilustrar con esto es que la mujer en el islam tiene los mismos derechos que el hombre ¿de acuerdo? desde que se fundó el islam en el siglo VII la mujer tiene derecho al divorcio al trabajo a la herencia al voto etcétera y en cuanto a la relación entre hombres y mujeres como todos sabéis el islam tiene habla sobre el velo islámico que me gustaría explicar un poco en relación a esto hay dos versículos ¿de acuerdo? el primero de ellos dice di a los hombres creyentes que recaten su mirada y guarden sus partes privadas esto es más puro para ellos y luego dice a la mujer y di a las mujeres creyentes que recaten su mirada y conserven sus partes privadas y no revelen sus adornos excepto lo que sea visible desde ellos y coloquen sus velos sobre sus pechos es decir estos versículos hacen referencia a la filosofía de la modestia ¿de acuerdo? se dirigen tanto a hombres como a mujeres y lo que están diciendo es que en presencia de gente extraña de gente que no sea la familia deben siempre mantener una mente pura deben en caso de bueno hombres y mujeres bajar la mirada mirarle con respecto al género opuesto y evitar situaciones indeseables que puedan deteriorar la paz en la sociedad ¿de acuerdo? estamos hablando de cosas como adulterio embarazo de adolescentes etcétera ¿vale? y también evitar que los hombres miren a las mujeres como objetos sexuales fijaros que la primera instrucción va dirigida a los hombres no a las mujeres con lo cual un hombre independientemente de cómo vaya vestida una mujer debe cumplir estas normas debe siempre bajar la mirada mirarla con respeto y no actuar de forma que le haga pensar de manera promiscua también el Corán prohíbe que un hombre imponga el velo sobre una mujer ¿de acuerdo? eso no está permitido el Corán tiene un versículo que dice claramente que los asuntos de la religión no pueden imponerse sobre otras personas y lo más importante de esta filosofía es que el velo islámico no se refiere únicamente a un velo físico la filosofía de la modestia está basada en que la gente consiga reformar su propia conducta que internamente no estén pensando en temas sexuales y que su intención siempre sea la de intentar mejorar su propia modestia fijaros que hoy en día se están desarrollando muchos planes sobre el tema de la igualdad para concienciar a los hombres a tratar a las mujeres con respeto y viceversa pero al mismo tiempo nuestra sociedad está continuamente bombardeándonos con mensajes de promiscuidad y sexualidad y hace que la gente esté continuamente pensando en ello el islámico se opone a esta idea como he leído de los versículos anteriores y lo que se trata es que la mente y el corazón de una persona estén siempre evitando pensar en estos temas ¿no? Bien ¿cuál fue el ejemplo práctico del profeta en relación a esto? mostraba siempre respeto y consideración hacia las mujeres y le indicaba a sus compañeros a hacer lo mismo de hecho poco antes de fallecer una de las instrucciones que dio a los musulmanes y sobre la cual insistió continuamente era que debían tratar a las mujeres con gentileza y consideración decía muchas veces que si un hombre tenía hijas y les daba una formación y una educación adecuadas Dios les salvaría del infierno luego hay una anécdota de un compañero suyo que dice este compañero dice a veces mi esposa intentaba intervenir en mis asuntos para darme consejos y yo le reprochaba diciendo que los árabes nunca habían permitido que las mujeres interfirieran en los asuntos de los hombres ella le contestaba todo esto se acabó el profeta del islam permite que su esposa le aconseje en sus asuntos y no se lo impide ¿por qué no sigues tú su ejemplo? y el profeta del islam también condenó cualquier tipo de discriminación en una ocasión un compañero le preguntó ¿qué derechos tiene mi mujer? y el profeta del islam me contestó dale de comer de la comida que Dios te dé y que se vista con la ropa que Dios te conceda no la castigues ni la insultes ni la expulses de tu casa y finalmente otros grupos también relevantes que serían los de extranjeros o inmigrantes y minorías étnicas y religiosas el Corán habla también acerca de de estos temas entonces esto lo voy a cubrir un poco rápido porque se nos está pasando el tiempo pero el Corán por ejemplo dice vosotros los que creéis obedeced a Dios y es un mensajero y a los que tienen autoridad sobre vosotros es decir el profeta del islam lo que enseñó es que el amor a la propia patria forma parte de la fe si tú vives en un país que te ha acogido ese país tú debes obedecer las leyes de ese país no tienes derecho a rebelarte en contra del gobierno o de las leyes de igual forma en relación a las minorías étnicas o religiosas el Corán también habla de otros grupos diciendo que los que han creído en Mohammed es decir los musulmanes los judíos los sabeos los cristianos a todos los que creen en Dios y hacen buenas obras no les sobrecogerá el temor ni serán afligidos lo que viene a decir este versículo es que no solo los musulmanes pueden ser salvados según la religión islámica otras personas que no sean musulmanas mientras sean buenas personas Dios también puede hacerles entrar en el paraíso no serán castigados en el infierno bueno eso es un poco lo que he contado el islam también dice que no se puede imponer la religión sobre los demás lo cual hemos dicho y debemos respetar las creencias de las demás personas bien rápidamente algunos ejemplos en relación a esto el profeta del islam fue perseguido durante 13 años cuando declaró ser profeta en su ciudad natal de la Meca sin embargo a medida que su comunidad crecía jamás se opuso al gobierno ni a los ciudadanos de su propio pueblo y a pesar de que no le dejaban practicar su propia fe digamos que no inició ningún tipo de rebelión y siguió siempre siendo un ciudadano leal finalmente cuando no le quedó más opción porque estaban a punto de matarle a él y habían matado ya a algunos seguidores suyos lo que hizo fue emigrar y salir de Meca fue incluso más allá de la regla de oro el profeta del islam dijo ninguno de vosotros tiene fe hasta que desee para su hermano lo que desea para sí mismo pero incluso además de eso también solía decir que siempre fueran los musulmanes los primeros en iniciar una bondad y que incluso si veían que alguien estaba oprimiendo a alguien debían ayudar al oprimido pero también debían ayudar al opresor digamos impidiéndole o enseñándole que oprima a otras personas y también cooperaba con otras comunidades religiosas hay una anécdota de un grupo de cristianos que fue a Medina y el profeta les ofreció su propia mezquita para que realizaran los cristianos allí sus reuniones y también sus rezos entonces como conclusión el islam si se aplica correctamente y esto es muy importante es un compendio que promueve el bienestar social entre muchos otros aspectos las enseñanzas que contienen el islam tienen muchas instrucciones muy claras muy detalladas y con un ejemplo práctico a seguir en relación a esto crea sinergias positivas y desarrolla la compasión como hemos dicho ese es uno de los objetivos de la religión y el ejemplo práctico que el profeta del islam que tenemos el profeta del islam permite que cualquier persona alcance este objetivo entonces con esto doy por concluida la presentación y muchas gracias a todos por escucharme